Y no es un asunto personal, no es censura, nada. Es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente en este caso, el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no. Pero esto viene desde la época de Fox. ¿Cuántos años? Ayúdenme. ¿O cuántos sexenios? Ya con el de nosotros cuatro, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace el Consejo de la Judicatura? ¿Para qué están ahí? Y no quise tratar el caso del juez por lo mismo. Quise tratar el caso del ministro, de los de arriba, porque son los que dan el mal ejemplo. Pero, ¿ustedes creen que es normal que un caso de estos se lleve tanto tiempo? Y que conste, no es un asunto personal para nada. Nada más que tienen que resolver los ministros. Y ya es definitivo. Sería, como ellos mismos dicen, cosa juzgada. Y no voy a quitar el dedo del renglón. Voy a estar recordando. Ahí me van a ayudar ustedes. A que llevemos la cuenta. ¿Cuánto tiempo sin resolver? Porque estamos hablando de 26 mil millones de pesos. Entonces, si la empresa tiene razón que los magistrados lo resuelvan. Bueno, si son cuatro juzgados, cada uno son tres magistrados, son 12 los que van a resolver. 12 sobre los 26 mil millones. porque la corte regresó ya para que decida sobre este asunto y a uno le tocó, creo que 18 mil millones, a otro 2 mil, a otro 2 mil, a otro 2 mil. Entonces, a ver, ahí es donde quiero saber cómo andamos. Y no es un asunto personal. No, 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 es que ya no hay. Ya no. Ya es la última instancia. Y no es conmigo. Es con la ley. Pero ven cómo siempre invocan el Estado de Derecho. Está clarísimo. ya es cuestión de tiempo. Porque no se vayan a llevar 10 meses, porque ya lo tienen además estudiado, ya pasado para llegar a donde está. Durante tantos años ya pasó por muchísimas instancias y ya no se puede de manera descarada aplicar tácticas dilatorias. Lo que hizo el ministro de agarrar el expediente y guardarlo. Está interesante, ¿verdad? No nos aburrimos. No nos aburrimos.